El tiempo que pasamos Lo que te quería decir es que Tú estás jodiendo me la vida Yo no quiero Solamente te quería Pero tú eras muy celosa Querías ser mi hermano Pero lo sé ¿De qué año? Yo no quiero Yo no quiero ¿Sí? 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 Gracias por ver el video